¡Suscríbete al canal! 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 alegro chicos, yo nunca me alegro de que nadie se muera aunque sea en un videojuego, pero un poquito una pequeña alegría aunque no sea muy grande si que me he llevado, la verdad vale, esto cuidado y con cabeza, eh amigos no la rosa amigos que me la quería liar vale, el medio espaldito y la rosa esa, es que soy muy vengativo chicos soy muy vengativo, no tengo perdón me gusta la venganza eh, no, 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 no de verdad supercell de verdad me lo estás diciendo o sea, de verdad me estás diciendo que se tiene que laguear cuando una rosa está a punto de reventarme la cabeza de verdad de verdad bueno, ahora que ya hemos hecho el tonto un rato en Soudaon voy a ganar una partida yo funciono así yo primero necesito hacer el tonto un rato y ahora digo, voy a ganar y la gano lo peor es que bueno, a lo mejor no me he asustado te he visto te he visto no llego que falso eso este mapa tiene muchas paredes me lo hablamos de aquí porque aquí ya no puedo estar uy que se ha calentado ay, que se ha calentado que bonito amigos cuidado con Lu aquí estamos mejor pero esa Piper no mora porque a lo mejor a la Piper le da no me lo creo me la quito aquí Wizzack es que de verdad me la tengo que comer yo no se la puede comer él no me la tengo que comer yo tío, Lu es un brawler muy pesado ahora que lo veo no me ha dejado en paz en ningún momento yo tengo que ganar una partida de Soudaon o sea, esto ya es pero que a ver, el Brock sí que es verdad que no he nerfeado mucho pero no tanto como para hashtag la suerte he conseguido perder todas las copas que había ganado hoy con lo cual reto podríamos decir que he conseguido este mapa la verdad que me va como un culo porque son todo paredes y no puedo pegar a nadie me ha gastado un gadget en la Max Max he dicho la, ¿eh? ¿habéis visto? no he dicho él porque siempre decís que no lo digo bien y no es que no sepa que no lo digo bien pero ¿por qué te tiras el gadget hacia el bull? hijo de mi vida tío, yo voy a tirar el último a mí me da igual es que no me lo puedo creer tío, el escudo es asqueroso cuánto dura cuánto pega chicos, aviso hoy tengo el día tontito vale, me he despertado de buen humor y cuando me despierto de buen humor tengo el día tonto no me puedo tiltear simplemente pues tengo el día tonto y las cosas me importan un poco menos y hago muchas tonterías además es un mapa en el que no hay cajas eso es lo que me está costando a mí la vida que la gente está acostumbrada a campear desde el principio de la partida y yo estoy acostumbrado a ir a por cajas como no estoy pudiendo ir a por cajas se me está liando el tema claro, eso es lo que está y ahora ya lo he entendido no, no, no no empecéis no empecéis no empecéis estoy muerto otra vez tío, es que de verdad dejadme de pegarme entre varios me voy a quedar escondido en una esquina es personal sé que el mapa no es bueno para Brock pero esto ya es personal voy a esconderme en una esquina y voy a matar a todo el mundo voy a ir a saco o sea vais a ver a Brock killer o sea, vais a flipar personaje que vea personaje que mato así pum, pam, pum, pam uf, un surge, un crow esto da miedo primera en la frente vale, estoy muerto es que eres bobo es que eres bobo pues claro que nos vamos a morir los dos si pegamos lo mismo pedazo de inútil perdonadme chicos me altera un poco porque el surge es un poco imbécil es evidente que nos vamos a morir los dos si tú pegas mucho y yo pego también lo mismo y yo empiezo pegando pues claro yo tengo menos vida tú me haces más daño surge hace más daño el surge pega mucho de hecho es que a Brock lo han nerfeado bien nerfeado ojo que puedo matar a alguien no, no caerá esa breva amigos no caerá esa breva en este mapa Brock no mata porque como son todo paredes todo el mundo se escapa que os parece como ritmo y ahora le pegaremos uno dos se vuelve a curar uno te he matado vale mi nuevo barrio corre Wizzack uy le he pegado uy que se muere uy que se muere al Predic al Predic uy que bonito uy que bonito madre mía Wizzack madre mía Wizzack como estás ulti a la Jessie Jessie al Pozo viene la Coyete madre mía galletita en la Coyete y coge la que lleva premio uy uy que felicidad que feliz estoy amigos que feliz estoy va a tirar ulti pero no vale de nada porque Wizzack ya te mato soy buenísimo en Shodown Brock es el mejor roller del juego y voy a jugar una última partida chicos en nuestro mapa favorito atraco mapa para el concurso no voy a ver el gol es que jugaría el atraco de mapa para el concurso pero no da cajas tengo que hacer un directo y lo voy a hacer mañana o pasado ya veré haciendo mapas de Brawl Stars para concursar quiero concursar quiero tener un mapa en Brawl Stars Álvaro tuvo el suyo pero porque hizo trampa y le pidió a todo el mundo que botase su mapa yo voy a hacer lo mismo así en la vida pero quiero un mapa guay plan no un mapa por tener un mapa plan de decir no tengo un mapa no no quiero un mapa potente el mío va a ser desahogado para ganar copitas yo lo voy a hacer voy a hacer un mapa gana copas pero para que le cargáis la ulti al Colt de verdad es que no quiero vale el poco no es muy listo alguien le puede pegar un básico dios mío ni uno eh podéis matar a Sandy vale por ahí está el Colt escondido ves ahora yo lo único que haría aquí era romper y matar a Sandy ahora pillo el balón y hago pum y me cargo al poco y meto gol ¿por qué? porque estoy roto así soy yo cuando quiero algo pum voy a por ello no dudo está todo el mundo muerto genial vale no puede meter gol me pica la cabeza no me matéis me pica ya está buena Colt buena Colt ojo la ulti del Brock madre mía Wizakito con la doble gol partida y vídeo nos llevamos el estelar chicos y aquí lo vamos a dejar espero que os haya gustado un día más ya sabéis suscribiros al canal si no estáis seguidme en Twitch directos diarios ahora mismo estamos en ello os quiero y os adoro os compro un loro código Wizak y nos vemos en el siguiente vídeo ven ven donde chau 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 ¡Gracias!